Juventud, juventud, el monje que te margen y el devante, la corral de Jesús se otorgará. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. No pierdo las caderas de este futuro, con Cristo tú serás un salvador. ¡Venga! ¡Venga a tu gigante, en el nombre del Señor! ¡No hay gigante más grande, eres un universo! ¡No hay gigante más grande, eres el Señor Jesús! ¡No hay gigante más grande, eres el Señor Jesús! Gracias.